ok ok este es el vídeo número 412 del curso de proyectos de software seguimos adelante bien que hicimos en el vídeo anterior voy a ir hasta el historial de cómics básicamente hicimos que se pudiera acceder a la propiedad que nos permite obtener el costo y el nombre de una tarifa ok para poder imprimir y como tal el valor de la de el valor de la tarifa y poder hacer el cálculo por ejemplo desde esto lleva 21 horas 18 minutos 29 segundos y el usuario debe pagar 127 mil 900 quiero verificar si esa si esa cuenta está bien 21 horas 18 minutos entonces 21 por 60 más 18 da mil 278 multiplicamos por 100 primero hacemos esta operación que está dentro de paréntesis da 127 mil 800 supremamente costoso ese es el servicio de parqueadero vale entonces hasta ahí bien bueno básicamente ya tenemos esa operación quiero dejar por ejemplo aquí se utiliza en como puntos el separador de puntos y si está bien me parecía que no era igual el separador que se utiliza aquí en la columna total frente a este al total pagar que aparece el total a pagar que aparece en este diálogo emergente está todo bien y listo entonces básicamente ya tenemos una aplicación operable voy a cerrar sesión le respondo que sí a ver iniciamos seleccionar sede ahí está sigue corriendo el tiempo sigue corriendo los y aumentando los valores ok este señor lleva 11 días 22 horas y debe millón quinientos ochenta y seis mil más caro que un alquiler vale la tarifa digamos que se pueden digamos que esto podría ser en un sector supremamente cotizado o dependiendo o dependiendo digamos que aquí yo estoy colocando en pesos colombianos si ustedes podrían hacer la conversión a sus respectivas monedas y encontrarlo encontrar un equivalente bueno voy a hacer unos arreglos de interfaz entonces empecemos por colocar un logo ese logo ese logo ese logo a ver pensé por ahora voy a colocar un logo genérico esto lo voy a cerrar esto también esto también igual hay ventanas que no ahorita mismo no ya no necesitamos estos son los iconos y la dejo abierta esto lo cierro esto de mostrar a ver voy a aprovechar para iniciar sesión aquí hay un problema voy a utilizar la aplicación de autenticación la que genera tokens aquí está esto es de bootstrap esto es de data tables esta como tal es la plantilla casi está funcionando este tema esta cuestión listo entremos a la página fab icons es flat icon me equivoqué eh busquemos aquí por parking voy a utilizar esta imagen me parece supremamente genérica flat icon licensee dice que es gratis para propósito personal y comercial hay que agregarla especificar la autoría eh for commercial and personal projects en cualquier lugar del mundo se puede utilizar de forma eh indefinida listo entonces es este eh quiero echarle un vistazo antes de hacer el cambio donde eh donde está esta imagen eh voy a expandir ok son básicamente esto está en la barra eh lateral izquierda entonces vayamos al código nos ubicamos en aquí entramos a los proyectos y ubicamos sidebar eh listo rotate eh voy a quitar esta parte de aquí esto representa el logo desaparece de ahí nos lleva al index.html nos debería llevar a ver inicio es el dashboard esto es para el administrador según el usuario por ejemplo si es el usuario eh si es el el operario básicamente lo lleva a esta sección de parqueos listo entonces eh a ver en en imágenes eh aquí en imágenes voy a descargar eh voy a descargar esa imagen que encontramos aquí en flat icon puede ser de doscientos cincuenta y seis píxeles ok luego voy a escribir aquí genérico por ahora lo dejo así genérico está bien escrito a ver qué tal se ve así si es notable porque cuál otro podríamos utilizar ahí en esa ubicación también se ve bien a ver a ver a ver si está bien por ahora dejamos ese logo y voy a quitar esta sección de acá upgrade to pro debe estar aquí eh antes de avanzar escribiré como mensaje de commit inclusión del logo genérico y ahora esta selección set car not illustration es esto que vamos a quitar de ahí y ya desaparece este botón porque nos sirve este botón se llama eh sidebar toggle bueno ahí básicamente vamos acomodando la interfaz otro commit remoción de bloque de publicidad bien dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo ah